Oh baby, dime que harás tu Oh baby, dime que harás tu Si al ver que estás una gran pasión Por eso es que sé que te voy a ver Y yo ya sé lo que vamos a hacer No tengas ningún encuentro ya Porque esta noche vas a entrar oh baby Dime que harás tu Si al ver que estás una gran pasión Esto es el disco, baby